Así se desprende de un informe de bomberos luego que el Consejo Municipal solicitara una fiscalización a las medidas de seguridad a locales que tuvieran una concurrencia superior a las 50 personas. El trabajo se realizó entre el 17 de julio hasta el 13 de agosto. El trabajo fue conjunto con el Departamento de Inspección en el municipio de Punta Arenas, dirigido por José Uribe. Bueno, se inició un trabajo de fiscalización y que fue solicitado a través del Consejo Municipal y el tema era las medidas de seguridad a los locales de concurrencia masiva con capacidad superior a 50 personas. Y fue así que 26 locales fueron fiscalizados desde el día 17 de julio hasta el 13 de agosto. Señaló Uribe que bomberos hizo su trabajo profesional y se detectó diferentes anomalías como fallas en el sistema eléctrico, en la extracción de aire, señalización, se encontró extintores vencidos, red húmeda con nulo funcionamiento, entre otras. Luego de que el Consejo Municipal conociera este informe, el Departamento de Inspecciones de la Municipalidad de Punta Arenas notificó a cada uno de los propietarios de los locales, adjuntándose una copia de las observaciones que realizó bomberos en su oportunidad. Para solucionar estas deficiencias se les dio un plazo de 45 días a contar del 26 de septiembre, fecha de la notificación.